Bien, pues recientemente me acabo de certificar del EWL-PTX, concretamente la versión 2 y bueno, leyendo distintos comentarios por las redes sociales, por Twitter, por Instagram, Discord, Telegram he visto que muchos me preguntáis lo mismo, que qué tal me fue, que si me resultó difícil, si fue fácil que qué opino de la certificación, si merece la pena pagarla Bueno, yo hace unos días publiqué un artículo en mi página web, ¿vale? donde comento mi experiencia justamente pero igual como entiendo que algunos de vosotros no sois muy lectores y preferís más un formato a cámara pues dije, venga, ¿por qué no? Vamos a hacer aquí un vídeo a cámara sin tocar nada técnico hablando simplemente un poco con vosotros y bien, vamos a comentar un poco mi experiencia La certificación, antes que nada, ¿es difícil o no es difícil? Es dura, tiene su complejidad, por lo menos sí que es cierto que antes de examinarte tienes que haber por lo menos tocado la mayoría de vulnerabilidades que existen a día de hoy por lo menos haberte enfrentado a ellas y lo más importante, tener también bajo la manga distintas vías alternativas de ejecutar una misma vulnerabilidad porque sí que es cierto que igual alguna no te funciona a la primera o a la segunda o nunca y de pronto con una vía alternativa pues sí que te funciona así que digamos que tienes que probarlo todo pero bueno, ¿merece la pena esta certificación? pues yo diría que sinceramente sí es una certificación que la verdad cuando yo empecé con el examen dije bueno, no creo que sea tan difícil, que serán cosillas básicas, XSS, SQLI pero no, hubo de todo, la verdad es que me quedé flipando porque, bueno, habían inyecciones SQL por un lado efectivamente pero habían desde XXE blind hasta SSRFs concatenados con ataques de deserialización para ejecutar comandos de forma remota cross-site request forgery, server-site request forgery bueno, de todo, eso es un espectáculo ahí de vulnerabilidades que la leche el examen en sí dura 14 días, ¿vale? tienes 7 días para comprometer los distintos activos por VPN y luego tienes otros 7 días para hacer algo que nos gusta tanto a todos, ¿no? que es la fase de documentación tienes, cómo no, que redactar un informe ejecutivo y otro técnico donde detalles todo lo que has hecho básicamente bueno, ¿cómo es el examen? cuando tú pagas te dan acceso a una especie como de dashboard es desde ahí donde tú te conectas y posteriormente pues te descargas la VPN y bueno, hay como una serie de objetivos definidos, ¿vale? de hecho ellos lo definen como los requisitos necesarios pero no suficientes para aprobar son y tienes como 3 cosas la primera de ellas es que te piden que tienes que leer un archivo interno de la máquina que sustenta el servidor web puede ser a través de un LFI, a través de otro tipo de vulnerabilidades no quiero dar pistas porque si no es spoiler pero bueno, básicamente te piden que tienes que leer un archivo por un lado y por otro lado tienes que explotar dos servicios locales que corren en la máquina para conseguir ejecución remota de comandos aquí hay una de ellas donde sufrí bastante porque la leche o sea, estuve un día entero con esa vulnerabilidad tratando de ejecutar comandos y nada, que no salía hasta altas horas de la madrugada que al final lo conseguí pero la leche, esa vulnerabilidad me va a acompañar ya toda la vida ahí como experiencia en el corazón porque claro, estos servicios que te aprovechas para ejecutar comandos de forma remota estos servicios son internos es decir, están dentro de la máquina y corren de forma local y no se exponen hacia afuera por tanto, tú previamente tienes que haber encontrado otra vulnerabilidad que te permite acceder a esos servicios internos o sea, que al final estás explotando como una vulnerabilidad concatenada de otra vulnerabilidad previa de otra vulnerabilidad o sea, es una locura ¿por qué te dicen justamente desde la web que son los requisitos necesarios pero no suficientes? porque aislado a esto tienes que encontrar además todo lo que puedas aquí el concepto del examen es un poco distinto al del OSCP digamos que no tienes una forma de saber qué nota tienes no es como en el OSCP que por ejemplo te dicen bueno, pues esta máquina tiene 25 puntos la comprometes, escalas privilegios y demás y sabes que tienes 25 puntos y ahí puedes ir contando llegas al 7 y demás y ya está aprobado aquí es más bien, oye, encuentra todo lo que puedas y al final en el reporte muéstramelo claro, esto es un poco tenso porque no sabes si ya lo has encontrado todo o no o sea, no sabes cuánto has encontrado igual crees que has encontrado un montón de cosas pero te falta otra tanda enorme de cosas eso la verdad es que me puso un poco nervioso porque no me permitía estar del todo seguro de que lo que había encontrado era suficiente pero bueno, al final sí que fue suficiente así que guay cuando te descargas la VPN básicamente tienes que retocar tu archivo etchosts para definir unos dominios que apunten a determinadas direcciones IP y a partir de ahí pues ya es explotar accedes a los dominios y tratas de escanear de efectuar una radiografía sobre toda la web para ver por qué punto puedes explotar X vulnerabilidad lo dicho, hay de todo encontré una locura de cosas y hasta creo que se me escapó alguna que otra porque tenía pinta de que ahí habían más cosas en total el informe creo que se quedó en 56 páginas más o menos y bueno, contundente había ahí de todo lo que es el examen en sí es un poco más tranquilo tienes 7 días ahí para tranquilamente organizártelos como quieras no es Proctored como en el OSSP es decir, no hay nadie por detrás que te esté mirando que eso la verdad, pues bueno, es un plus porque a mí, por ejemplo, en la certificación del OSSP me puso bastante nervioso el protocolo que te esté mirando alguien y no sepas quién es y que te esté viendo la pantalla y demás pues pone un poco nervioso el protocolo ves que te habla alguien y dices vale, bien, pero ¿quién eres? dame tu LinkedIn, dame tu TikTok pero bueno, la verdad es que recomiendo esta certificación es bastante desafiante para aquellos o aquellas que les guste vivir al límite pues bueno, esa certificación es bastante adecuada y bien, ¿qué recomiendo yo para poder practicar de forma previa antes de presentarte al examen? pues bueno, lo mismo de siempre lo mismo que recomendé en la OSSP Hack the Box la verdad es que los de Hack the Box se lo curran bastante básicamente para que os hagáis la idea todas las vulnerabilidades que exploté en el examen todas, absolutamente todas las puedes ver y practicar en Hack the Box incluido ejemplos incluso donde puedes explotar una misma vulnerabilidad de forma alternativa que creo que lo dije antes pero eso, os recomiendo que sepáis vías alternativas de ejecutar un mismo procedimiento porque no os va a salir a la primera la mayoría de cosas que intentéis probar en este examen sí que es cierto que puedes utilizar herramientas automatizadas yo reconozco que, cuidado, utilicé SQLMap en alguna que otra ocasión pero porque te lo piden, te piden por ejemplo que para el informe final a modo de prueba de concepto adjuntes una captura donde se vea toda la base de datos dumpeada los usuarios y contraseñas y claro, os estáis topando con una inyección SQL basada en tiempo que te puedes montar tu script en Python y demás como hemos visto en mi canal pero vamos, eso va lento que agüita si pretendes dumpear 30 usuarios te puedes pegar un día entero otras herramientas como Metasploit y demás no hacen falta porque no es como en la OSSP es decir, el objetivo no es que tú digamos, ejecutes comandos en la máquina y que accedas, escales, privilegios y demás toda la certificación, todo el examen es pentesting web puro y duro tienes que encontrar todo lo que puedas pero vía web una de las pruebas, por ejemplo que lo dije antes te piden que ejecutes comandos de forma remota en la máquina pero te lo piden ellos explícitamente es decir, una vez te metas para ahí o sea, no hagas nada más porque no tiene sentido y bueno, pues os puedo decir que es una certificación bastante completa yo cuando la terminé quedé bastante satisfecho para que lo aquella que quiera certificarse de una certificación desafiante de pentesting web pues lo dicho con e-learning la EWL-PTX, la versión 2 es bastante crema sí que es cierto que yo quería primero empezar por el EWL-PT y luego tirar al EWL-PTX pero bueno luego hablando entre colegas y amigos y demás pues me convencieron de que fuera directo al EWL-PTX y venga dije, ¿por qué no? voy a aprobar y si apruebo pues guay y si no pues no pasa nada chavales lo vuelvo a aprobar y ya está no pasa nada por suspender por fracasar o por no aprobar a la primera, ¿vale? eso luego lo puedes volver a pagar y ya ves qué problema pero lo que digo siempre el que no arriesga no gana hay veces que es preferible arriesgarse y por qué no si sale pues sale y por lo demás pues bueno algunos me preguntabais también que qué nueva certificación tenía en mente sacarme estaba pensando en la de la UAE de Offensive Security por qué no la del OSW-E sobre todo para más adelante poder así hacer distinción entre la del EWL-PTX y la del OSW-E así os comento qué diferencias hay si una es más difícil que la otra cuál merece más la pena etcétera pero lo dicho yo bastante satisfecho la verdad es que me ha gustado un montón la certificación me la esperaba de otra forma y me sorprendieron con el contenido y con el examen como siempre os recomiendo para ir más rápido en la parte de documentación os podéis ver mi vídeo vale de cómo crear un reporte profesional en látex lo tenéis disponible en mi canal para así diseñaros una plantilla base y así ya directamente en base a lo que encuentres pues directamente de forma automatizada ya te generas todo el documento yo en este caso de los 7 días de la VPN utilicé 4 vale en 4 días ya más o menos había terminado y la fase de documentación fue en menos de un día fue bastante rápido y bueno pues aislado a esto deciros que estoy trabajando bastante en un curso de la academia de mastermind vale que más adelante haré otro vídeo donde ya daré más detalles de esto intento estar activo en youtube todavía vale estoy tratando de subir vídeos todos los sábados antes era dos veces a la semana pero el tiempo ahí ya es un poco apretado porque lo dicho estoy ahí metiéndome a muerte con los cursos de la academia de mastermind para el que no lo sepa pues bueno voy a dejar el enlace por aquí abajo estoy impartiendo bueno creando un curso de introducción al hacking ético algo que me habéis preguntado tanto que por qué no hago vídeos introductorios o cuándo voy a sacar un curso de algo introductorio para empezar desde cero bien pues deciros que ahí estoy creando un curso de 8 horas vale que lo vais a tener disponible que también me lo habéis preguntado para finales de este mes se supone ya tengo medio curso grabado ya he grabado 4 horas vale y me faltan otras 4 obviamente pero desde que termine pues lo publicitaré y lo pondré en mi twitter en youtube también lo anunciaré quiero agradecer también a Nate Gentile y a Marcos y a todo el equipo por detrás que conforma mastermind por traerme los focos la cámara y bueno como veis el setup ha cambiado un poco esto parece aquí ya vamos un estudio de grabación pero bueno mola mola para que el formato se os haga también un poco más ameno vale y aislado a esto pues que deciros que ya estamos por llegar a los 8000 suscriptores que agüita 8000 personas me parece mucha gente y os mando desde aquí un abrazo a todos y a todas desde que termine el curso me voy a poner a muerte otra vez con los vídeos que todavía tengo un montón de vídeos que quiero hacer lo que pasa es que no le puedo dedicar tanta atención por ahora a excepción de las máquinas de hack de box que si veo que el sábado retiran una máquina que ya he hecho pues la subo muchas gracias a todos por vuestros comentarios de apoyo también que me enviáis un montón aquí hay uno bastante interesante que desde que lo leí por la mañana pues me te motivan ¿no? en dice vale macho que lo mejor sería que primero aprendieses lo que es el stack antes de querer entender el write up que estás siguiendo no tienes ni idea de lo que dices y mucho menos de lo que haces este tipo de comentarios pues coño los lees y te llenan la verdad es que leo comentarios de esto todos los días y la verdad es que te motivan bueno este tío se despertó con la pata izquierda no sé qué le pasó pero obviamente tú te despiertas mal abres youtube ves un vídeo ahí de sabitar explicando buffer overflow que vas a poner pues obviamente una crítica yo tratando de entender qué es lo que demonios pasó aquí pues le contesto ¿no? le digo a ringy biringy no me contestó hay un like no sé si habrá sido él o algún compañero suyo pero bueno ahí se quedó en te mando un saludo fuerte desde aquí y bueno nada chavales que muchas gracias a todos por seguirme que seguiré aquí aportando contenido a muerte todo lo que pueda y nada más por el vídeo de hoy la verdad es que estoy impresionado este vídeo no sé de cuántos minutos son pero no son de 40 minutos o de 2 horas y pico como lo que estamos acostumbrados a ver ¿no? y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!